Hace unos días, el presidente estadounidense Donald Trump entregó su primer informe sobre el estado de su nación, en el cual nuevamente manifestó su aversión hacia los migrantes indocumentados, basándose en el sofisma de que estas personas roban los empleos a los trabajadores estadounidenses en su país. Sin embargo, lo que no se ha dado cuenta el señor Trump es que la automatización y robotización son los factores que han reducido el número de empleos en ese país. Esto podría significar que los robots son quienes desemplean a los humanos, lo que está lejos de la realidad, pues las máquinas necesitan de personas mejor capacitadas para aumentar la eficiencia productiva y atención al cliente, pues aunque se estima que para el 2020 el 85% de las interacciones que tendrán las personas serán con robots, estas herramientas no sustituyen al capital humano que programa y controla a las máquinas.